Música 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 Bueno, en la ciudad había 4 seguidas Música 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 No nada, asegurar dinero, todo lo que podamos A ver Ay, selectita No está mal, no está mal Mientras que dispare bien Ah, si os había, si os había Iba a probar el arma, a ver si funcionaba Vale Hostia La GPU Bueno, voy a la primera caja fuerte ya De verdad es que no hay nadie por aquí Más que a nadie En la comisaria suele haber bastante pasta Vale, bueno Eso mola Aquí, aquí tenéis un ataque aéreo Escuchadme, aquí hay ataque aéreo Para todos Aquí hay Hay un ataque aéreo ahí Dame, José Lu, ahí Vale Vale, vale Bueno, pero vamos Yo me lo suelo llevar, eh Me lo meto en la mochila Vale, venga Voy mientras para la comisaria Ah, no, tío, está cerrada, tío La comisaria, me cago en la puta Ah, no, está abierta Está abierta, está abierta Ya tenéis el contenido Contrato completado Coño, qué susto me ha dado Ha entrado a los Rambos, coño Coño Si que había para estar aquí Tío, tío, aquí hay tela de cosas Ataque aéreo o ataque Aéreo A ver, coño Si has entrado tan asaco Que más asustado, coño Y salió corriendo de ahí Sí, sí Hombre, te lo he dejado para ti Para que te puedas Tomar una mariscada Vale, vale Vale, vale Eh, vamos a... Eh... Contrato marcado Vale Marqué a su francotirador Allí Está tirando abajo Allí está marcado Vale Vale, voy yo por la caja fuerte Mientras Sí, yo no he visto más gente Vale Fuera Caja fuerte abierta Faltan dos Necesito... Dos menos Afeos con la última Necesito ya... Una tienda para soltar, eh Vamos, aquí una tienda Vale, voy para allá Vale, vale Vale, vale Vamos para allá, vamos para allá Vale Vale, vale 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 Pues si quería entrar Aquí hay un montón de cosas Bueno, fíjate Voy a la tienda ¿Qué? ¿Un fusil de asalto? Vale Sí, pero yo en la tienda porque es que Ah, vale, sí, es que está en dirección En dirección a la cava fuerte Está la sexta, la compra Ahí está, coño, en la tienda Ah, ah, ah ¿El qué? Sí Eh, sí te he dicho, pero Ah, bueno, tengo tres jamás, pero bueno Toma, toma Ahora, cógela, ahora ya cogemos Ya cogemos Al final voy a comprar aquí Con una caja Vale, toma, toma Ocelo Ya con eso ya tenemos Eh, mira, va a caer un dinero ahí, eh Habéis marcado, está ahí al lado el dinero, eh Está a ciento y pico de metro Sí, a ciento y pico de metro Eso es pasta Pasta de la buena Sí, sí, pero vamos, no creo que lo hayan hoy No ¿Fracaso? Vale Alguien se ha metido en el grupo Vale Vale Vale, no está, no, no está saqueado, eh Ahora sí que tenemos que soltar pasta, eh Estamos primero, eh Vale, ahora Bueno, bueno, igual Sí, ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes, en la orilla En la orilla Ataque de mortero aliado en marcha Vale, bueno, cuidado, eh El ataque de mortero que es nuestro Movimiento, cancelad lo último Vale, vale ¿Hay otro? ¿Hay otro? Hay otro más, eh Movimiento Hay otro aquí, hay otro aquí Otro aquí Que el otro no lo veo, está por aquí, eh En la hierba Mátalo, mátalo Vale, caen, eh Aguas, hay movimiento Buena, buena Voy a por el dinero, vamos a Deberíamos de extraer, eh Deberíamos Coño, el dinero Estamos primero, eh Sí, sí, pero por eso Hay que soltar la pasta Tenemos un globo de extracción Sí, sí, hay que soltar algo Ponerse Ponerse placas, si tenéis Vale Vale Pues coger Que alguien la coja Que no coge de camino Las cajas fuertes ahí O la de la caja O la de la información La información La que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Vale Avisarme Y bueno, está ahí Tener a todo Ya va a pedir el toque Vale Lo pido, eh Venirse ya Que estáis muy cerca Entendido Pájaro enviado Para recogida Pues una vez que ya he probado esta Prefiero la ISO No me hace mucho Tener la caja Vale Vamos a la misión De Aja Vale, está la puta misión Coño Vale, está aquí ¿Taco esto? Sí, pero la información Se hace mucho más rápido Que la de la caja Pero mucho más rápido ¿La has cogido? ¿Ahora también no? ¿Dónde está? Aquí fuera tiene que estar Bueno, bien, aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y lo estoy escuchando, tío Ah, ya no Ah, lo he cogido Hostia, por la fiesta Lo he cogido si quieres Vamos para allá Vamos para allá Objetivo de avanzo Vale Le he quitado Una placa, le he quitado Se está quemando Hostia, qué puntería, niño Qué puntería, niño Está aquí Está aquí arriba Vale, desciende otro, ¿eh? ¿Siguen estando arriba? Vale, le tiro al dron, ¿eh? ¡Dron bomba desplegado! ¡Dron bomba armado! Vale Bueno, de paso hago un vistazo Con el dron Ya que está aquí el dron No hay nadie, ¿eh? Vienen, ¿eh? Vienen en paracaídas Vienen en paracaídas, ¿eh? Se ha tirado aquí Vienen en paracaídas, ¿eh? Vienen en paracaídas, ¿eh? Ay, el dron, tío Se me ha acabado Vale, está aquí abajo, ¿eh? Está aquí abajo Aquí, aquí abajo Muerto Tiene que haber otro Tiene que haber otro, ¿eh? Buena, buena De sobra, de sobra Vale, seguimos cogiendo panza Por si acaso Vale Aquí está Muerto Muerto Y le robo la gasolina Le robo todo Todo Tómenlo todo, papi ¡Eh! Por el tal Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Está aquí, está aquí Está aquí Ah, dios Me ha cogido por la falta Me está saqueando, ¿eh? Venga, venga Nueve segundos Saca Venga, venga, venga Pues no Fue a mí Hay que estar leo, tú Vale, vale, vale Sí Me tiró un paraca Muerto 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 Va, me ha matado Nada Está por sobra No, no sé Yo estoy muerto No tengo ni idea Venga, ya veinte segundos Pa' salir, tío En serio ¿Me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Veinte segundos pa' salir Vale Vale, está aquí abajo Está aquí abajo Aquí abajo Está metido Está metido ¿Qué es la sordidora? ¿Cuál? Viene 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 Ahí está Victoria Mi señora Que buena Que buena Que buena 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 Buena